Buenas gente, hoy vamos a hacer otra reformita en House Flipper 2. Tenemos un correo, vamos a ver cuál será el que tenemos de bandeja de entrada. No me digas que no he visto... Sí, todo esto... Vale, el que me queda por leer es este. Tom Marino nos dice... Hola, solo quería recordarte que hay un sitio que puedes consultar para conseguir casas en ruinas. Comprar una de ellas para reformarla y venderla es una forma estupenda de aumentar tus ganancias. Carita loca. Y un gran lugar para invertir el bono que obtuviste por renovar esa pequeña casa por mí. Puedes gastarlo como quieras, es tu dinero, cuídate. Vale. Ay, he dicho de mover al archivo, vaya hombre. Aprende a montar para conseguir un descuento. Hola, así que te has pasado de la limpieza a la decoración según he oído, me alegro por ti. Como estás a punto de comprar un montón de cosas, creo que esto te interesará. Si no aprendes a montar un objeto, puedes comprarlo con descuento. Porque ya sabes, no tienes que pagar a otro para que te lo monte. Te envié fotos con las instrucciones para encontrar el sitio de prácticas de montaje. Échale un vistazo. Cuídate, Tom. Y esto lo tenía yo archivado. ¿Por qué? Y... Ah... ¿Nos vamos a montar algo? Marco para... Ah, yo monté algo, claro. ¿Vamos a montar una lámpara de escritorio? Venga, vamos a darle. A ver si nos apañamos, porque cuesta un poquito. Vale. Vale. Y esto... Vale, aquí me desaparece. Entonces esto yo como... Vale, mantener, recoger y supongo que lo tengo que poner en el sitio. Vale. Okis. Pues esta otra aquí. Que yo esto no... Lo probé al principio. Ya ni me acordaba de ello. Que podemos montar cositas. Cositas. Abrir. Por favor. Gracias. Vale. Y esto... Montar. Vale. Tengo que poner esto... Como... Ah, con el uno. Ahí. Vale. Vale. Ahora... Los tornillitos los tengo que colocar. Vale. Ahí. Ahí. Y ahí. Perfecto. Y ahora como lo aprieto. Ah, así. Vale. Perfecto. Bueno. Ah, vale. Que tengo que... Ah, que tengo que controlar. Venga. Ahí está. Ideal. Perfecto. Uy. Se me ha ido un poquillo. Esto es como el DVD. Vale. Y esto... ¿Qué? Con el uno. No. ¿Qué narices es? Espérate. Porque es que no... Necesito... Esto no es, ¿no? No. ¿La bombilla? No. No es la bombilla. No. Necesito el casquillo. ¿Dónde narices está el casquillo? No me digas que es este. Ah, pues sí. Vale. Y esto ahí abajo. Ah, espérate. Que tiene que... Vale. Esto es como el DVD. Como hacer los motores. Ah, que también hay que roscarla. Espérate. Perfecto. Ideal. Bueno. Fase B. Vale. ¿Y ahora qué? Vale. Pongo el otro. Y pongo... A ver. ¿Cómo le doy la vuelta yo a esto? Así. Vale. Tengo que pillar este. Ahí. Vale. Chimpun. Ideal. Chimpun. Ideal. Es que soy buena. Y... Y... Ete pum. Perfecto. Pues hala. Hemos terminado. Un momento. Ah, vale. Ojo. Ojo. Que si... Solo viene... Tengo que hacerlo con tiempo. Bueno. Ya aprenderemos. Vale. Venga. Solo tengo un 2% de descuento. Vale. Bueno. Pues... Ahora ya lo sabemos. Vale. Pues nos iremos a hacer un encarguito. Vale. Aquí... ¿Qué tengo? Nada. Entonces, ¿por qué me lo marcas? Y aquí... La habitación para el nieto ya está hecha. El bricolaje casero salió muy mal. A ver. Hola, amigo de Tom. Mi hija se ha autoproclamado la reina del bricolaje. Tengo que admitir que las cosas de decoración que hace son realmente adorables. Pero tendría que mantenerse alejada de cualquier tipo de renovación total del interior. Uuuh... Pues no será tan adorable. Nuestro pobre cuarto de baño ha sido su última víctima. ¿Puedes limpiar el desastre que ha dejado? Renovarlo en condiciones tampoco le vendría mal. Ah, y también está la cocina. Hay poco o ningún espacio en el mostrador. Y aunque antes me encontraba su estética blanca y limpia, ahora la encuentro un poco aburrida. Tal vez es hora de usar algo de color. Estoy deseando trabajar contigo, Isabel Luna. Me darán ya lo de... Podré desbloquear la herramienta de cambiar el estilo. Por favor, que tengo mi casa, que tengo muchas ganas de cambiarle el estilo. No quiero gastarme dinero. Y cambiándole el estilo de los muebles tendría suficiente. Pero claro. El problema es que... Que eso. A ver. Un momento. Oye, qué casa más mona. Oh, mira qué taller que tienen. Fíjate. Vale, vale. Muy mono. Muy ordenadito todo. Bueno, estas cajas así un poquillo. Pero bueno. Oye, no seré yo que... A ver. Que es que les voy a cotillear todo. Soy un poco cotilla, lo sé. Me encanta ver casas. Yo debería trabajar en una inmobiliaria. Mira qué puf más bonicos aquí. Que hace un con... Ah, para jugar a fútbol. Y la parrilla. Vale. Agua y las tumbonicas ahí. Fíjate. Oye, que puedo yo... No. No nos podemos tumbar en las tumbonas. Oye, y esa isla... ¿En esa isla habrá algo? ¿Habrá algo en esa isla? A ver. Cada casa tiene su parte de la playa privada, parece. Y cada casa tiene una isla enfrente. Curioso el paisaje. Curioso. Bueno. Ding dong. Hola. ¿Hay alguien en casa? Nia, 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 nia. Creo que la niña se ha ido un poquito... Se ha ido un poquito de las manos, ¿sabéis? De verdad, hay que vender la esponja y hay que limpiar manchas. ¿De verdad? No. Hombre, no. ¿De qué? ¿Limpiar manchas? ¿De qué? A ver, que yo parezco aquí... Oye, los piesitos son pequeños, ¿eh? ¿Parecen? A ver, ¿puedo poner yo un pie mío? Bueno, pues no os penséis, ¿eh? No son tan pequeños. Vale, pues nada. Vamos a limpiar manchitas. Ala, así limpia, así, así. La planta de abajo no la hemos cotilleado, ¿eh? Pero bueno. Digamos que sí. La niña ha hecho... Ha hecho de las suyas. Muy bien decorado, hija. Muy bien. Muy bien decorado. A ti no te han enseñado que no se pinta... ¡Ah! Espérate. Que... Que ha hecho un estarcido en el suelo. ¡Mira! ¡Jeje! ¡Qué mono! ¿Eso también es? ¿No? Ese no. El blanco. Espera, que aquí también me he dejado. Ahí. Ahí. Gracias. Vale. Voy a cerrar puerta porque... Para ver mejor. Madre mía. La que ha liado la niña. Por favor. Ahora, los del suelo no le han quedado mal, ¿eh? Ha conseguido que se parecieran. Espérate, que en las... ¡Ah! Es que en las paredes está... Jeje. Yo pensaba que... Oye, pues no le ha quedado mal del todo. A ver. Un poquito manchurrones, pero... Pero... A ver. Que no... No está tan mal, ¿eh? ¡No lo intentes en casa! ¡No va! Y es verdad. Que he pulverizado el enchufe. Oye, menudo detalle. Buen detalle, ¿eh? Me ha gustado mucho. O sea, que si pulverizas un enchufe... Hay que ir con cuidado con los enchufes. Tengo limpieza puntos de ventaja. Esto lo ha traducido el maestro Yoda. Tengo limpieza puntos de ventaja. Vale. Pero yo quiero puntos de lo otro, ¿eh? ¡Ay, me dijiste! Claro, pero no me lo dan, Cintia. Me dijiste que le diera lo del rodillo. Pero es que todavía no puedo. Porque no puedo usar los puntos. Me dan los puntos según lo que hago. Entonces... Pulverizador experto. El spray limpiador cubre una superficie mayor con un solo uso. Pues, ole. Pues, chicos, necesito herramienta Flipper. Necesito esta herramienta. ¿Cuándo me la vais a dar? Es que, de verdad, estoy yo con... Pero bueno, ahora plomba. Pulverizamos mucho más. A ver. Toma. 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 Mira qué bien. ¡Hala! Con lo bonito que le había quedado. En serio, me van a reñir, ¿eh? Que he fastidiado lo del artista. ¡Ah! Que la ventana también. De verdad. Con lo bonita que tenía la vena creativa. La criatura, hombre. Con lo bonito que le había quedado el cuarto de baño. A ver, solo había que limpiar un poquito de manchas. Pero yo creo que si se hubieran puesto, lo hubieran dejado secar. Le hubieran limpiado las manchas y lo otro lo hubieran dejado, ¿no? Me quedan cuatro manchas. ¿Dónde? A ver. Techo. ¿Dónde me ha dejado esta niña las manchas? Aquí. Mira, ha dejado un piecito. Me queda una. Una mancha. A ver, era con la Q. ¿Dónde? Aquí. Un piecito. Vale. Ah, vale. Claro. Teníamos que vender todo esto. Vale. Pues vale. Vamos a vender. ¿Quieren renovar el baño? Fuera. Las plantillas. Pobre criatura, de verdad. ¿El patito también? No. El patito no. El patito no se vende. ¿Verdad? No. Y el jabón tampoco. La esponja, todo esto... Todo esto no. Todo esto tampoco. Vale. El espejo sí. Esto sí. La luz no. Esto sí. ¿Qué me falta por vender? La escobilla. Ah, el váter también. Vale. ¿El papel? No. Vale, ya está. Bien. Vale. Azulejos decorados. Pues mira, se lo vamos a hacer de estos colores. Que son los que a la niña le habían gustado. ¿Vale? Tamaño. Pues no sé si este tamaño... A ver. Si le pongo tamaño 2. Muy grandes, ¿no? ¿O qué? A ver. Vamos a probar. ¿Quedan muy grandes? Sí, ¿no? Quedan muy grandes. Sí. Excesivamente grandes. Vale. Pues nada. Vamos a soltar. Y lo vamos a vender. Tamaño 1. Ahí está. Ah, sí. Mucho mejor, sí. Me gusta más. ¡Ey! Que le pongo de más. Estoy haciendo el Tetris. Línea. Se me ha acabado. Bueno, pues lo pillo. No pasa nada. Menos mal que aquí esto da bastante de sí, ¿eh? Hombre, pues ha quedado bonito. A ver, la idea de la niña era simplemente para que se viera, ¿vale? Para que nos diéramos cuenta que quedaría bonito. Claro. La niña ha tenido buena idea. Además, ha elegido unos colores muy chulos y muy adecuados, hombre. Vale, pues lo tenemos, ¿no? En la bañera, no. La bañera parece que no. Pues oiga, podían haberlo puesto en la bañera, ¿eh? Vale, pues vendemos esto. Vale, ¿y ahora qué? Tenemos que poner un radiador. Que lo podemos poner muy cerca de la... No sé, espérate. Vamos a poner el inodoro. Así, en blanquito. Hola. Ah. En su sitio. Claro. Tenemos los desagües ahí, ¿no? Pues ya está. ¿Qué más? Esto. ¿Les gusta así? ¿Qué tal si lo ponemos...? Perdonen, esto no... Debería ser azul, ¿eh? Oiga, esto no es... Quiero ponerlo en azul. Porque los colores de la pared son en azul, pero... Pero no... Me sale verde. No pilla el azul. Perdón. Color descolorido. Color apagado. Es que no, no. No pilla. Os dais cuenta. No pilla el color, ¿eh? Vale. Y si en lugar de hacerlo aquí... Opa. Pongo... En el frontal. Y es donde lo pongo el azulito. Un poquito más fuerte, a lo mejor. A ver. Debería ir más oscuro. ¡Ah! Vale. Frontal. ¡Ay, no! Que he pillado. Que no he pillado el baño, el lavabo. Este. Este. El frontal. No es tan azulito. Es como más gris... Este. Polinesios, no encuentro el color, ¿eh? A ver. Espera. Que a lo mejor es que me ponen el otro borroso. No me lo dejen borroso, por favor. Hombre. Me lo dejan borroso. A ver este. Mira. Este podría ser. Pues ahora se ha subido mucho del color, ¿eh? Ahora se ha subido mucho. Hemos dicho estos, pero... Que no. Que quiero... No el lavabo. Este. Pues mira. Le dejo este. Vale. Y espérate que ahora para encontrar el color de aquí... Verás tú. Creo que era este, ¿no? Sí. Vale. Y esto era este color y era este. No sé si ponerlo ahí y al otro lado. Casi que sí. Esto lo pongo aquí. Vamos a ponerlo al ras. Así no molesta tanto con la puerta. El interruptor queda ahí. Bien. A ver. ¡Uy! ¡Uy! Rozando. Rozando el larguero. Hombre. Pues mira. Ha quedado simpático. Luego no diréis. Base. Detalles. Eh... La base. No. Quiero... No. Eso es. No sé si... No. ¡Hoy estoy indecisa! Eh... Los detalles. Los detalles. Los pondremos en azulito. Era este, ¿no? Creo. No. Más oscuro. Ahí. Se ve un poquito verde. Pero bueno. A ver. La niña le ha gustado el color, ¿eh? O sea que yo no... Vamos a ver. Centremos. Está centrado. Está centrado con el grifo. Perfecto. Perfecto. Estamos bien. O debería estar más alto. Un poquito más alto. Aunque la niña no se va a ver, ¿eh? A ver. Espérate. Es que yo no me veo. Deberían ponerlo reflejo, ¿eh? Estaría muy bien, ¿eh? Bueno, más o menos. ¡Hala! A paseo. Eh... Vale. La base. Detalles B. Vale. Esta es la que quiero poner también. A ver. La ponemos ahí en ese rinconcito. ¿Cabe? 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 Sí, cabe. Claro que cabe. La papelerita. Eh... Los detalles... No. Esto. Color personalizado. Y lo pondremos en el azulito. ¿Era este o era el otro? Bueno. Perfecto. Va bien. A ver. Eh... ¿Dónde le ponemos el cubito? Aquí. ¡Qué mono! Claro. ¡Alegre! Divertido. Vale. La estantería. Los detalles estos no me gustan. Eh... Vamos a ponérselos en el azulito. Así. Pega. Teníamos la estantería más o menos por aquí, ¿verdad? Bueno. Yo creo que ahí está bien. Vale. El radiador. A ver. Si se lo ponemos aquí. O aquí. Así pueden tener las toallas calentitas. Yo lo veo, ¿eh? Vale. Aunque también podría estar aquí. A ver. ¿Me dejas ponerte? Sí. Y queda como... Como enchufado. Tampoco no les pilla tan lejos de la... Claro que también lo podríamos poner ahí abajo. No, pero arrastrarán las toallas. Yo creo que aquí... Bien. Vamos a ponerlo un poquito. Que podamos ponerlo un poquito a la nuestra. Venga. Así tienen todas las toallas. Ahí tenemos el papel. Ahí se les va a mojar. Les vamos a poner el papel en su sitio. Por favor. A ver. Ahí. Gracias. Vale. Estos detallitos me encantan, ¿eh? La verdad. Ajá. Y aquí es donde ponemos esto. Menos mal que no he puesto el radiador aquí. No se ven. Bueno, pues lo ponemos aquí. Para que cuando estén haciendo, pues... Cuenten los peces. Aunque más cómodo ahí, ¿eh? Pero claro, si vamos poniendo cosas... Vale, pues... Creo que esto está hecho. Está hecho. Pues ya podemos irnos. A ver. Aquí. Bueno. Bueno la niña. Bueno la niña. Bueno, bueno, bueno. La que se ha liado el pollito. La que ha liado... Ahí está. Hasta la puerta. Qué grande esto, ¿eh? Yo... Es que estas cosas... Estos detalles... Encuentro que son... Son bestiales. Está muy bien hecho el juego este. ¡Hala, hija! Hay que... Darle... Calla, que el cubo también lo limpio, ¿o qué? Porque el cubo se ha rociado. A ver. Esta niña... Tenemos un pequeño problema, ¿eh? Con ella. A ver. ¿Qué tenemos que vender? Diendo que esto... La caja no. ¿En serio? La caja no. Madre mía. No quieren que les venda las cajas. Bueno. A ver. Vender. Lo tenemos todo vendido. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, claro. Tirar la basura. Las cajas no son basura. Son amigos. ¿Vale? Aquí tenemos... Madre mía. Qué desastre tiene la niña aquí. ¿Qué tiene ahí? ¿Huevos? Para pintar huevos, ¿no? A ver. Creativa es. Pues... Creo que ya está. ¿No? Pues sí. Aquí ya está. Vale. Pues nada. Vámonos. Que la habitación de la niña está. Oiga. Seguro que no quieren que les quite esta caja de en medio. No sé. Mira. Es que me da todo el toque. Se lo voy a poner ahí. Que tenga un poquito más ordenadica. Yo no digo nada. Y esto... Vale. Un vestidor para la niña. No sé si... Ah. Pues sí. Abre. Un poquito justo. Casi no puede ni... Ni mirarse la ropa. Madre. Dicen que los justos van al cielo. Pues sí. Ella va a ir al cielo. Porque el vestidor... No sé para qué hacen vestidores. Señores. Hagan la habitación más grande. Le ponen el armario. Y tiene más hueco. La criatura. Claro. Vale. Gigi's Room. Ay. Qué bonito. Esto lo podemos poner. Bruno's Room. Habitación de Bruno. Caray. Qué bonito. Qué chulo. Ah. Perfecto. Me he cerrado fuera. Bruno's Room. Y aquí... Ay. La habitación de los papas. Qué bonita. Ay. Qué familia más bonita. Qué fotos. ¿Veis? Los papas tienen ahí... No hace falta que cierren un... Un... De esto... Mira. Para hacer sus apuntes. Pedazo casitas. ¿Eh? Pedazo casitas. Muy bonito. Uy. Y tienen una puerta... Ah, no. Esto es ventana. Vale. Me van a decir... Oye. Que no te hemos pagado para cotillear nuestra casa. Lo siento. Yo no puedo evitarlo. Vale. Creo que tenemos aquí un pequeño desaguisado. Que no sé qué. Que no sé qué ha pasado aquí. Vale. Lo que decía de la cocina. Vale. Esto lo voy a tener que aspirar, ¿no? Sí. Se les ha caído todo el café. Cachilamar. Mira que caerse les el café. Madre. Han tenido un pequeño accidente, ¿eh? Pobre gente. Vale. Aquí algo para tirar. No, esto lo han recogido así. Oye, esta me recordaba a mi casa. Vale. Esto también. Y entiendo que esto hay que venderlo. Creo que detrás de la campana tenían un poquito de roña, ¿eh? Claro. A ver. Es que la campana no puedes limpiar. Ay, calla. Esto también habrá que venderlo. Por supuesto. Vale. Y esto de aquí, nada, ¿no? Todo esto lo quieren conservar, ¿no? Abrir. 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 O no. No se abren los huevos. Quería ver si habían huevos. Vale. Venga. Yo que me pensaba, digo, igual me hacen cambiar el color de los armarios o algo. Pues no. No me han hecho cambiar el color de los armarios ni nada. Simplemente me han dicho, véndelos y compra otros. Qué aburrimiento. Porque es que yo quiero... ¿Tengo todavía alguna mancha? Posible, ¿no? Ah, no. Pues era la baldosa. Vale. ¿Qué? ¿Esto es para el suelo? ¿O es para la pared? Es que no sé. A ver. Esto entiendo que es para la... Color personalizado. ¿Pero qué color quieren? ¿Les da igual? Pues se lo pongo azulito como el... Como el mar. No. Más clarito. Se lo voy a poner más clarito. En vez de este azul... Aunque para cocina se va a ver raro, ¿eh? Pero me gusta más. Sí, me gusta más este. Este, este, este. ¡Ah! ¡Que es para el suelo! Pues ahora la hemos liado. Bueno, a ver qué pasa. Vamos a poner primero aquí. Vale. ¿Y el suelo qué? ¿Cómo lo veis? No me acaba de gustar, ¿eh? Ahí. Porque deberíamos haberlo rotado. O hacerlo más grande. Mira, es igual. A ver, espérate. Cambiar tamaño. Ah, no. No puedo hacerlo más. Vale. Esto se ve raro. Tenía que haberle puesto el blanco. Pero bueno. ¡Oh! Tengo ventaja. Ventaja, ventaja, ventajas. ¿Ventajas de qué? Vale. Cargar más baldosas. Todo mi gozo en un pozo. Que yo quiero lo otro. Quiero... El... Vender, no. Quiero... Este. Quiero el diseñador, por favor. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Creador de tendencias. Vale. Si le voy cambiando los... Vale. Perfecto. 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 No. Espérate. Dame la R, por favor. Copiar estilo. No me deja. No me deja. Bueno, pero puedo copiar estilo y cambiarlo, ¿no? Sí. Vale. Misiones. Vale. Ahí es donde le voy a dar yo. ¡Mira que son azules! Son azules, claro. Ahí es donde le voy a dar yo. Porque le cambiaré colorines y cosas. Y ahí es donde... Donde voy a aprovechar. Vamos a ver, porque es que creo que no me... A ver. Este. Y este. Vale. A ver cómo lo colocamos todo. Vamos a poner. Este ahí. Luego. Este aquí. Este aquí. ¡Ah! Que esto es una isla. Vale. Vale. Te va ahí. Date la vuelta, Manuel. De momento ahí. Vale. Tú me vienes aquí. Vale. Vale. Esta es la otra isla. Vale. Necesito un armario bajo. Ah, claro. La nevera. Vale. Aquí hay algo que no me gusta. Porque queda... El horno. Vamos a hacer lo que venga aquí. Aprovechando. Vale. Y la cocina. Ande, anda. Ahí. No me gusta que la cocina quede a ras de la nevera. Esto va así. O va así. Pero si pongo la cocina aquí. Tengo el problema que está demasiado cerca del fregadero. Tampoco me gusta que el fregadero se quede tocando la pared. Tiene que tener un hueco. Pues no puedo hacer nada más. Es lo que hay. Vale. Entonces. No. Esto tiene que venir ahí. Oye, pues mira. Me ha gustado que sea así en azulito. Campana extractora pondrán. No. Entiendo. Vale. Estos armaritos. A mí lo que me dan un poco de toque. Es que normalmente quedan... No veo. Quedan cortos con la nevera. Ah, pues no. Pues estas no. Vale. No he dicho nada, ¿eh? Vale. Supongo que Ranke les guarde todos los chismes de la cocina, ¿no? Espérate que me falta algo para comprar. ¿Qué? ¿Una alfombra? ¿En serio esta? ¿Un huevo frito? Pues venga, un huevo frito. Tengo que guardarles todo lo que hay aquí, ¿o qué? Entiendo que no, ¿no? Se lo guardarán ellos, ¿no? Entiendo. Es que claro, igual les guardo yo las cosas y no les gusta. Vale. Pues lo que vamos a hacer es... Voy a cambiarles. Ah, que no puedo. Es verdad. Puedo copiar el estilo y pegárselo a la... No me deja. Ah, vale. Oh, no. Oh, no. No puedo volver para atrás. No. Espérate. Copiar el estilo y pegar estilo. No. Bueno. ¿Cómo le cambio yo esto? Por favor. Ostras, encima se le ha puesto fatal. Copiar estilo. Copiar estilo. Quiero copiar este estilo. ¿Y por qué se me pone naranja? ¡Ay, Dios mío! Que la hemos liado. No pasa nada. Yo lo arreglo. Señores, no. Quite, quite. Quite que lo vamos a vender esto. Y ese también. Que la hemos liado. Vale. Lavabo. Sí, de esto. Pero quiero que lo que es el lavabo... No sea negro. Quiero en blanco. Oiga, ¿yo no he dicho en blanco? Lavabo. Quiero, por favor, en blanco. Ahí. Gracias. El grifo. El grifo. El grifo. Me lo pones... En bronce. Así. Pues no sé si me gustaba más antes. Pero bueno. La cocina. La cocina. Así. El mueble de horno. Vale. Y ahora... La vitro. En negrito, por favor. Color... Negro. Que es como... Como suelen ser todas las vitros. ¿Vale? Vale. Ahora sí está centradita. Vale. No tienen campana extractora, ¿eh? Espérate que este armario está un poquito para allá. Ahí. Por lo tanto, este también está otro poquito para allá. Ahora. Vale. Pues nada, señores. Yo se los dejo así tal cual. No voy a hacer nada más. No les voy a guardar las cosas. Ustedes se lo guardan donde les apetezca. Porque de verdad... Sería muy raro que yo les guarde sus cosas. Espérate. No puedo pasar. Hola. Hola. Dios mío. Espera. Que tengo que vender esto. Ahora. No puedo pasar por ahí. Bueno. Cuando se lo recojan todo... Voy a hacerle la foto a la habitación... Al baño. No. Esto era la habitación de la niña. Porras. Mira que ponía el cartel, ¿eh? Así. A ver. Que quede una foto... Si la hago... Agachadita. Ah. Espérate. Hay modo cámara. Es verdad. Ah. A ver. Eh... ¿Cómo era el modo cámara? ¿Puedo hacer foto? No. En... En el de estos sí. Pero aquí no. Vale. Queda raro, ¿verdad? Agachada. Bueno. Pues así. Pues ya está. Ahora sí. Hoy he hecho las fotos, ¿eh? He hecho los deberes. Pongo la de esto porque si no luego no veo dónde tengo el cursor. Me hago unos líos que... Que pa' qué. Oye. ¿Podría hacerle la foto así? Desde aquí. Da. Pues nada, señores. Parece ser que tenemos todo terminado. Controlen un poquito más a su niña. Que telita marinera... Cómo se les desmadra. Aunque la pobrecita, hay que decir, que creativa era un rato. Y ha acertado. Con los colores ella ha hecho la prueba. Papas, ¿os ha gustado? Sí. Pues venga, vamos a hacer la reforma. Así que es una buena manera. Y nada, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por pasaros. Espero que os hayáis divertido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande. Y hasta la vista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!